... Nada en la primera media hora de partido hacía presagiar cómo acabaría todo para el Kun Agüero el sábado. Pero, eso sí, a partir más o menos del minuto 30 empezamos a ver imágenes del argentino, más lento de lo habitual, sin ir a la presión. Incluso en ocasiones como esta, alejándose de la zona de influencia del balón, mientras mira al banquillo. Ahí algo debió decir ya, porque Sergi le preguntó, ¿cambio? Y otra vez. Y puso inmediatamente a calentar a Coutinho. Mientras, al Kun cada vez le veíamos más y más cansado. Todo explotó en el minuto 39 del encuentro cuando el árbitro detecta el problema, para el partido y se dirige al Kun. El futbolista se lleva la mano a la garganta como si le faltase el aire. Segundos después, el Kun, visiblemente mareado, se tira al césped sujetado por Eric García y la guardia. Mientras la preocupación va en aumento y se acercan más jugadores a interesarse por el estado de Agüero. Los médicos del club llegan enseguida al lugar donde está el argentino y comienzan a realizarle una exploración para detectar el problema. Durante varios minutos, esa es la escena. Los médicos agrupados sobre el jugador. Hasta que, finalmente, le ayudan a levantarse y el Kun sale del campo por su propio pie. El estadio aplaude y Coutinho ingresa al césped por el delantero, al que, inmediatamente y por protocolo, se lo llevan en ambulancia al Hospital de Barcelona, donde detectan que ha sufrido una arritmia. El jugador seguirá ingresado como mínimo 48 horas más, mientras le realiza más pruebas cardiológicas para ver el alcance real de la lesión. Para que la tengan en observación tiene que ser una arritmia de las peligrosas, de las que pueden tener consecuencias para su vida. Por el momento hay un hermetismo total en relación al estado del jugador y su lesión, pero el Kun sigue ingresado en el Hospital de Barcelona a falta de saber la gravedad real de la arritmia que sufrió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!